¿Qué tal? Pues aquí, de guardia. ¿Te acuerdas de nosotros? Pues por cual empiezo. No, 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 no es necesario. ¿Ah, no? Llámame si quieres. Por si quieres tomar algo. Tíratelos a los tres y lo colgues el que más te guste. Si tú has hecho lo que están diciendo, te ha pegado un trago. ¿Vale? Nunca me he metido dos pollas a la boca. Tú no habías una cachonda, ¿eh? Qué putada. Me tengo que comértela. Bueno, pues nada. ¿Tú cuántas cervezas te puedes tomar en una noche? ¿Por qué estoy saliendo con mi madre? Ya ti te acepto con todas tus rarezas y tus paranoias de la vida sana. Yo creo que se engaña a sí mismo. Yo creo que se engaña a sí mismo. Falté el traje de bombero. Lo contrario al amor. ¿Te ha metido dos pollas en la boca, sí o no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.